de la ciudad. Cordiales saludos amigos y amigas de Radio Marañón, bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión en vivo ahora desde los exteriores del área de emergencia del Hospital General de Jaén para darles cuenta sobre la denuncia que realiza una familia con respecto a un accidente de tránsito ocurrido el último sábado en esta ciudad donde un ciudadano, un joven de veinticinco años, ha resultado gravemente herido. Vamos a conocer cuáles son los detalles de los reclamos que ahora hace esta familia. Bienvenida a Radio Marañón. Bueno, para empezar, por favor, su nombre completo. Buenas, buenas tardes. Mi nombre es Marlita Yanis Cerdán Montesa, hermana de la persona que está ahorita que se debate entre la vida y la muerte. ¿Cómo se llama su hermana? Franklin Cerdán Montesa. Veinticinco años. Veinticinco años de edad. ¿En qué circunstancias es que sucede el accidente de tránsito? Mi hermano se estaba trasladando por acá, por esta calle de, esta calle de acá del lado del hospital, entre hospital y el vivero municipal, hacia abajo. Entonces, de pronto le ha sorprendido esta persona, este sujeto que también venía en moto lineal. ¿Cómo se llama la persona? Se llama Gregory Reinaldo, no recuerdo su apellido ahorita, ¿no? Pero en la denuncia está hecha ya, ¿no? Entonces, cuando volteé en U, ¿no? Volteé en U, lo impacta a mi hermano. Entonces, es donde ahí donde mi hermano sale volando. Y es el más perjudicado, ¿por qué? Porque ha caído al filo de la vereda, ¿no? Ha caído al filo de la vereda. Entonces, lo que pasa es que los los taxistas lo han auxiliado, gracias a Dios, a mi hermano, lo han traído acá al hospital, yo les agradezco bastante. Luego mi mamá, el doctor, mediante el teléfono, el teléfono ha logrado localizar a mi madre, mi madre se ha personado acá al hospital. Mi hermano. ¿Cuál fue el diagnóstico del médico al momento en que ingresa su hermano al hospital? Poli-traumatismo. Encéfalocraniano. Encéfalocraniano. Ajá, sí, poli-traumatismo encéfalocraniano. Entonces, lo que pasa es que yo ayer, yo me acerqué y el primer día mi hermano no estaba como, no despertaba. ¿Fue el día sábado a qué hora exactamente? Siete y cuarenta y cinco de la mañana. Entonces, en su primer momento mi hermano no reaccionaba, entonces para la tarde ya mi hermano abrió los ojos. Luego, el día de ayer, mi hermano tenía fuerte dolor de cabeza fuerte, ¿no? No soportaba, se le caían las lágrimas, incluso, ¿no? Entonces, yo hablé con una señorita enfermera, le dije que le suministrara más medicamentos para poder calmar el dolor de mi hermano porque no podía soportar yo verlo así. Entonces, luego la señorita me explicó, me dijo que ya no podía suministrarlo más. ¿Por qué? Porque ya la habían suministrado. Entonces, yo esa parte también entendí, ¿no? Porque a suministrarle dos sobredosis de medicamento le podía causar algún paro, me dijo la enfermera. Entonces, el día de hoy coordinamos con mi familia que está acá, coordinamos para decirle que vamos a hacer el retiro voluntario de mi paciente. ¿Por qué? Por falta de neurocirujano, ¿no? ¿Por qué necesitamos nosotros neurocirujano? Porque mi hermano ya ha tenido a los siete años, él ha sido operado del cerebro, ¿no? De una operación de cabeza y cuello, de alto riesgo. Y al ser golpeado, es por eso que mi hermano ha perdido la memoria y está con fuerte dolor, incluso ha vomitado, yo tengo acá las imágenes, mire cómo ha vomitado, ha vomitado sangre. Y aún así, con estas condiciones, es que se intentaba darle de alta hoy, ¿no? Se intentaba dar de alta, incluso el doctor ya ha tenido toda la documentación dando de alta. ¿Por qué? Seguramente que la contraparte que ha accidentado le ha pedido que le dé de alta. ¿Para qué? Para que digan que mi hermano ya está ya es en, digamos, sano. ¿Y por qué creen ustedes o presumen que se estaría buscando favorecer a esta persona que causa el accidente? Porque supuestamente trabaja acá. Acá trabaja, dicen que es seguridad. Entonces, yo hablé con el doctor, primero habló mi madre, mi madre salió decepcionada de adentro del hospital al ver que el doctor se negaba a darle el retiro voluntario y me dijo que le he dicho que le va a dar la alta. Yo le dije a mi madre, no firmen ningún documento, ningún documento, porque nos tienen que dar el retiro voluntario, porque el retiro con el alta voluntaria no es lo mismo, señorita. El alta significa que ya está ya, digamos, a un 90% sano y que si quizás un 10% se va a recuperar en casa, pero mi hermano no está en esa situación. Mi hermano ahorita incluso está siendo, está siendo sacado ya en una mototaxi para ser trasladado a otra clínica donde estamos haciendo el trámite de un del SOAT de la moto que él ha tenido para que lo lleven, lo transfieran a la ciudad de Chiclayo. ¿Y cuál es la situación de esta persona que accidenta a su hermano? Él se ha hecho, fue detenido en el momento, ha permanecido en la carceleta policial. ¿Cuál es la condición? Mire, ya, la condición del del detenido ahorita, en primero, en un primer momento no estaba en calidad de detenido, yo he tenido que ir a hablar con el el teniente cargo del del caso, le he dicho que por qué no lo tienen en condición de detenido y le tienen condición de 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 intervenido. Entonces, me dijo, es que él ha pensado que seguramente dice que los dos estaban golpeados y lo ha traído en en un primer momento en auxiliarlo, en son de auxiliar. A ambos. Sí, a ambos. Entonces, luego, hablé con el 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 teniente y le pusieron en calidad de detenido. Ah, y otra cosa, mire, el doctor del día sábado, no recuerdo su nombre, pero lo voy a averiguar, señorita, él dio en un primer momento, lo revisó a Gregory Reinaldo, lo revisó y le dio de alta. Inmediatamente, porque pasó una hora y le dio de alta. Y luego vino una señorita seguramente a llegar acá, a ellos, y habló con el doctor, yo no le he tomado foto porque nos ponían tomar foto, habló con el doctor y no pasó ni diez minutos y el muchacho se volvió a quedar en el en el hospital. Entonces, ¿Cuál es el diagnóstico del doctor que dice que un primer momento lo da de alta y luego pasa diez minutos y ya no le da de alta? Y esta persona ha pasado el examen de dosaje tílico. Exacto. Ha pasado. ¿Cuáles han sido los resultados? Mire, el el dosaje tílico por sangre sale a los diez días. Entonces, yo le exigí al teniente, le exigí al teniente que hiciera el examen de prueba rápida del soplo. Entonces, en el soplo sale que el joven ha tenido diez grados, diez punto cinco grados de de alcoholemia en la sangre. O sea, que estaba ebrio al momento. Estaba ebrio, estaba ebrio porque incluso cuando mi mamá le le ha reclamado que qué hiciste, lo ha dicho, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le has accidentado? Incluso se ha puesto se ha puesto malcriado porque estaba mareado. Luego ya luego ya como que ha tomado conciencia. Bueno, nos menciona usted que en un primer momento se les propuso de alguna forma el doctor les informó que se le iba a dar de alta a su paciente, pero actualmente en qué han quedado, qué es hacer ustedes como familia. Ya, ya, en un primer momento dijo el doctor que le iba a dar de alta, yo le dije que no iba a firmar ningún documento de alta, pero que sí iba a firmar si él me daba un documento de retiro voluntario. Entonces, luego yo me he ido, en seguridad me ha apoyado que me vaya a una entidad de acá que está dentro del hospital, o no recuerdo. El PAOS. El PAOS. El PAOS. Me he ido ahí y he hablado con la señorita y la señorita me dijo, no te preocupes, a falta de neurocirujano te tiene que dar el retiro voluntario. Entonces yo me entonces me dijo, déjame yo converso. Ha conversado la señorita, ha conversado la señorita y entonces luego ya me han llamado a mí y donde el doctor ya ha admitido el retiro voluntario. Sí. Entonces ustedes van a trasladar a su paciente, entendemos, a una clínica particular. A una, sí, a una clínica particular, estamos tratando, ojalá cubra el SOAT, no siendo así, igual lo vamos a llevar a mi paciente a la ciudad de Chiclayo, estamos, ya hemos coordinado entre familia que lo vamos a llevar a la clínica Pacífico. Y este, y esta persona que ha acusado de causar este accidente, en esos momentos ya fue puesto en libertad. Ya fue puesto en libertad, señorita, a órdenes del fiscal Mundaka, fue, fue puesto en libertad, porque supuestamente, como para ellos no son lesiones, digamos, extremadamente graves, que 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 no sé qué han querido, que se muera, o que se o que se muera, porque no sabemos cómo, en qué, qué pasará de acá en adelante. O sea. Y este trabajador ha asumido algún gasto de los daños ocasionados. No, ningún gasto ha asumido, el señor no ha asumido ningún gasto, eh, a la madre lo veo por ahí, dice, dice que que es dos maestra, pero yo creo que un maestro siempre educa con valores, y debe hacerlo responsable a su hijo de los actos que ha provocado a mi mamá. Su llamado finalmente como familiar, tanto a las autoridades también del hospital de Jaén, para corroborar si esa persona efectivamente es un trabajador del hospital, como lo ha mencionado, y también, eh, bueno, a esta persona directamente, que se haga cargo quizá de los daños ocasionados. Sí, lo que yo le, les llamo, dijo, a la, a la reflexión, a los, a los doctores de acá, que cuando un paciente, quizás no haya el especialista aquí, ¿no?, en el hospital, no se, no se nieguen al retiro voluntario, porque los familiares, lo que queremos para nuestros pacientes, para nuestros familiares es la mejoría, el bienestar, ¿no? Hay un poquito que me, me ha incomodado el doctor cuando me dijo que no me iba a dar, no me iba a dar el, el retiro voluntario, pero sí la, entonces le digo, pero si usted dice que es lo mismo, deme el retiro voluntario. Entonces, después, a la intervención de esa, de esa entidad que le dio del PAOS, el doctor ya ha accedido, pero yo le, yo le quiero llamar a la reflexión, si no hay especialistas, no se nieguen, porque en un minuto que ellos demoren, quizás el paciente se puede morir, ¿no? ¿A esta persona causante del accidente de su hermano? Bueno, a esta persona causante del, del accidente, yo no sabría qué, qué, qué decirle, porque hasta el momento no se ha hecho cargo de los, al menos de los gastos, o de acercarse, ¿no? No, no, no se ha hecho cargo, a pesar que está en estado, yo estoy, yo solamente espero que el fiscal que lleva acá a cargo mi caso, caso de mi hermano, el fiscal Mundaca, haga justicia, haga justicia porque se habla, se trata de una vida, no se trata de, dijo, de cualquier cosa, es de una vida que mi hermano es ingeniero mecánico eléctrico y está cursando los veinticuatro años de edad, señorita, aunque sea de cien años, es una vida. ¿Se ha estudiante todavía o ya trabajaba? Trabajaba, ya trabajaba mi hermano. ¿Y se ha visto truncado de alguna forma? Exacto, se ha visto truncado, y él es un apoyo fundamental para mis padres, ¿no? Correcto. Bien. Exacto. Muchísimas gracias, muy amable por esa conversación con Radio Marañón. Entonces, esta es la información que les tenemos desde los exteriores del Hospital de Jaén, y hay que mencionar que vamos a solicitar también la respectiva información de parte del Hospital de Jaén para conocer si efectivamente, como lo denuncia la familia, esta persona que causa el accidente es trabajador o no del Hospital de Jaén. La familia ha denunciado que se trata de un trabajador del Hospital de Jaén, por eso es que habría existido un posible favoritismo al momento de ser atendido, inclusive de ser diagnosticado tras el accidente. Pero reiteramos esta información que vamos a corroborar y vamos a solicitar también al Hospital de Jaén porque la familia también denuncia que esta persona pues no se está haciendo cargo de ninguno de los gastos tras este accidente y mucho más que ya fue puesto en libertad por disposición del fiscal que lleva a cargo este caso el fiscal Mundaca de la provincia de Jaén. Vamos a llevarles todos los detalles de esta información en breves minutos, manténgase informado también a través de las multiplataformas de Radio Marañón, informó para ustedes a través, Joana Delgado.